Un poco frío, se ve muy bien por el sol, pero nos vamos directamente a... ¡Viva la bolas! ¡Ya es la camiseta! ¡Viva la cuota cerradita! ¡Vaya se va con la bolas! ¿Qué pasamos ahorita allá? Es para recién comprar el boleto en el majestuoso estadio normal de Aucar. Por fin, por fin pudimos ingresar a la cancha majestuosa. Aquí está. Y el partido iniciará en breves momentos, ya estamos en el estadio. Bueno, y se indica el árbitro, dice que se juegue, empieza el partido, después del minuto de silencio. Está bien marcado. Y en el centro, de todas formas, ahora está el haitiano. Tremenda fortaleza del negro. La bota lo pasó, parece. ¡Domingue, Domingue la saca! ¡Están trompando! ¡Ay, ay, ay! ¡Claríndez! 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 ¡Mira el centro! ¡Viene el centro! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva la liga! ¡Se salva para... ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí se viene la primera! ¡Se viene la primera! ¡Viene ese calazo! ¡Gol de la liga! ¡Ay, gol de la liga, viejito! ¡Aquí está para la liga de la liga! ¡Llegó la primera! ¡Llegó la primera que dijo el árbitro! ¡A ver, el árbitro dijo algo! ¡Parece que no! ¡A ver qué pasó! ¡Parece que no fue gol! ¡Parece que no fue gol! ¡Estamos en la televisión! ¡De todas formas la gente por ahí en el Senado! ¡A ver qué dice el árbitro! ¡No! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue gol, señores! ¡No fue gol! ¡Por eso aquí están los de Laucas, felices! ¡Epa! ¡Ahí le dio la ventaja sigue el jugador de Laucas! ¡Va a abrir el gol! ¡Y! ¡Viene el tiro! ¡La tapa de Domínguez! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Impresionante la jugada. Muy buena por la parte del equipo de Laucas. Y mejor la de Domínguez. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Termina el partido, amigos. ¡Cero por cero! No dio mucho tiempo el árbitro. Cero por cero acabó el partido. Bueno, volvamos entonces. El gol se acabó cero por cero. Yo vine a ver anotaciones, vine a ver goles. No se dieron. No pasa nada. El partido estuvo muy bueno. Entre el Laucas de la Liga de Quito. En el clásico acá en el estadio de Laucas. Este clásico importantísimo. Espera a los dos equipos. Al campeón y al rey de Copa. Que está jugada esta noche aquí en el estadio de Laucas. De Gonzalo Pozo. Nos estaremos viendo entonces muy pronto. Gracias a ustedes por seguirnos. Aquí estamos en el estadio de Laucas. Esperamos volvernos pronto. Es mi barrio. Vivo aquí cerca. Y bueno. Es todo, amigos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bye. Chao. Chao. ¡Gracias!